Pues que van a subir a internet el archivo de Ayotzinapa. Y quién va a tener la paciencia de revisar página a página esa biblioteca completa. Burocráticas. Pues sí, son medidas que... Ay, tratan de... Efectistas. Se han logrado un efecto en la opinión pública. Está todo. Veanlo, analícenlo. Se necesita una supercomputadora como la de la UNAM para analizarlo. En un tiempo que no rebase la vida de una persona. Pues como quiera que sea, la Procuraduría General de la República puso a disposición de la población la versión pública de la averiguación del caso Iguala. De acuerdo con el compromiso de Arely Gómez, ante una comparecencia en el Senado, el objetivo es garantizar el derecho ciudadano de acceso a la información en apego al eje prioritario de transparencia y rendición de cuentas. ¿Y qué te vas a ganar? ¿Qué vas a tener la paciencia de observar? Y como dices tú, necesitarías dedicar años. Años. Y además analizando documentos amañados para que respalden la versión oficial de ese momento. Yo creo que hay un cambio sustancial porque hasta hace una semana, hasta antes de que anunciara Arely esto, estaba escuchando varios periodistas que se quejaban porque podían ir a consultar los 85 volúmenes, no podían tomar fotografías, no podían fotocopiarlos, tenían que llevar su cuaderno y a mano cualquier cosa que se les ocurriera. Imagínense 85 volúmenes que eran 50 y tantas mil fojas. Yo creo que la única diferencia ahora es que quizá tienes un buscador, bajas tú la información, eso también habrá que ver en cuánto tiempo baja o cuánto pesa un archivo así. Pero si logras bajarlo, cuando menos te podrás poner en buscador palabras, camión, el nombre de cada uno de los estudiantes, cuántas veces aparece. Habrá que ver si funciona o no. Lo sabremos yo creo que en unos días cuando ya los medios empiecen a hacer uso de ese tipo de archivo. Pero si no, es más, parece más efectista a la medida que ¿quién se va a echar 85 volúmenes? Va a terminar tres sexenios antes de que puedas terminar de leerlo. Es una vacilada. Pero como dice Mario, es efectista. Órale, ahí está. El que esté inconforme con lo que nosotros decimos, que lo constate y que nos rebata, comparte de lo que ahí está asentado. No, no, no. De locura. El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, ya declaró que el 26 de septiembre fue informado de lo que pasó en Iguala hasta las diez y media, una hora y media antes del segundo ataque a los normalistas de Ayotzinapa. Aguirre declaró el pasado 27 de agosto en calidad de testigo y rechazó cualquier vínculo con con el narcotráfico y con José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. Pero ese vínculo no lo puede negar. Pues aquí lo primero que se supo fue que tenían una amistad muy cercana y que ella visitaba la Casa de Gobierno del Estado allá en Acapulco, frecuentemente. Y que sus charlas de trabajo eran largas. Lo primero que hizo, según su declaración, fue enviar a los titulares de la Seguridad Pública, la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría de Justicia para atender a las víctimas y preservar la seguridad. Esa noche también pidió a Lázaro Mazón, que en ese momento era secretario de Salud, acudir al lugar con la encomienda igual. Mazón, que nunca ha negado su amistad con Abarca, fue el único alto funcionario ajeno al Gabinete de Seguridad al que Aguirre solicitó viajar a Iguala para proporcionar cuidados médicos a las víctimas. ¿A qué horas viene siendo llamado a cuentas el exgobernador? Parece que hubiera el afán de entorpecer las cosas de parte de algunos funcionarios, incluido él. Una omisión absoluta desde el principio, dilación, no fue una aplicación expedita de la Procuración de Justicia, como dejar, correr y dejar pasar, ese fue como la consigna. Y hasta ahora que viene toda esta reacción internacional, la presión de los organismos internacionales, regionales, es cuando entonces sí, llaman a uno, habla el general, hablan otros testigos, pero básicamente se les fue totalmente más de un año, más de un año que sí, en este tipo de circunstancias, como dicen, las primeras 48 horas, los primeros días era fundamental que declararan a todos. ¿Cuánto tiempo no se tardó en salir del gobierno el gobernador dejar el puesto? Pero las primeras 48 horas son vitales para investigar qué sucede, pero los desperdiciaron o deliberadamente porque señalaron están desaparecidos, ya regresarán, ya van a ir regresando poco a poco. Esa era la actitud en esos primeros días. Al ver que no aparecían, empieza ya a surgir la preocupación entre la sociedad civil, el gobierno todavía no se preocupaba y empiezan a exigir los padres la investigación y es cuando toman conciencia de lo que sucede, de que no simplemente se dispersaron ahí en la maleza, sino que se los llevaron a algún lado. Aquí hay una narración de uno de los normalistas de Ayotzinapa que salvó la vida. Su testimonio está en la averiguación de la Procuraduría General de la República. Dice, cercados por patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública de Iguala, intentamos salirnos por un callejón. Los policías creían que no existía salida, pero había unos escalones. Subimos como pudimos porque eran muchas escaleras y solo escuché cuando dijeron, ¡Disparen a esos perros! ya en plena huida y a la carrera en el cerro empezaron los disparos. Nos tiramos al piso porque escuchamos las detonaciones y luego nada más escuchábamos cómo zumbaban los balazos. Dígame. Por otro lado, la Secretaría de la Defensa Nacional deberá buscar y abrir la comunicación entre militares mexicanos y oficiales estadounidenses sobre el caso de los normalistas. de acuerdo con una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, los datos personales, la Sedena no buscó exhaustivamente las minutas de acuerdos, reuniones, documentos de trabajo, informes, correos electrónicos, imágenes y videos relacionados con el hecho. del 26 y 27 de septiembre de 2014. Así que también ahí hay otro punto oscuro. La omisión. Ahí hay una falda que es de omisión de las autoridades investigar realmente para protegerse unas a otras como es su práctica. a estas alturas todavía estamos llenos de preguntas los medios de comunicación. A estas alturas hasta las mismas autoridades han entrado en contradicción. No se pone de acuerdo la policía federal con el ejército y tampoco con la policía estatal o las policías municipales de Cocula y de de Iguala. Como decíamos hace rato parecía que todos querían obstaculizar la investigación para conocer lo que este hombre llamó verdad histórica que todavía está sepultada. Yo creo que lo que delata todo esto es un gran acto de omisión porque aparentemente o lo que parece a la vista sobre todo del gobierno federal y del gobierno estatal no los municipales es que no dimensionaron realmente lo que estaba sucediendo en Iguala en esos momentos ni dimensionaron lo que sucedió ese enfrentamiento a tiros más bien no enfrentamiento esa represión a tiros contra los estudiantes en dos momentos de la noche me parece que da la impresión de que tanto para el gobernador del estado como para el gobierno federal era parte de algo que no era tan extraño en la región y de pronto se dan cuenta de que están totalmente rebasados y entonces es cuando empieza esta serie de torpezas en que no saben qué decir es que a mí me hablaron tarde pero yo no estaba al tanto porque no fui mandas a un representante o sea yo sí creo que no dimensionaron en su momento y ahí se perdió en esa confusión lo que verdaderamente estaba sucediendo en Iguala incluso los días subsiguientes en donde se hubiera podido constatar si hubo la quemazón que aducen las autoridades si llovió si había restos recientes si los que estaban avecindados forzosamente cerca del punto donde supuestamente ocurrió habían tenido por lo menos este humo visión de las llamaradas algo ¿no? y ya después como hay una ley ahí que se aplica estrictamente aquella de el changuito que se tapa los ojos que se cubre la boca y que completa con los oídos porque toda esa gente estaba a sabiendas de los asesinatos de las desapariciones de las fosas y entonces ¿quién va a declarar? pero como no lo hicieron oportunamente la averiguación pues menos todavía entonces si la averiguación está abierta ¿qué daño le hace a la investigación que saquen los expedientes? porque se supone que debería de haber un secreto para que los malos no se enteren de que los están buscando o que líneas de investigación hay ¿quiere decir que no les importa y por eso las están exponiendo? ¿o quiere decir que no saben qué hacer y por eso ya dijeron bueno ahí está revísenlos o ellos ya lo dieron por cerrado? una investigación debe de tener secrecia porque por otro lado yo creo que han de pensar que con los 110 detenidos está más que completo el cuadro faltarán como tres cabecillas en todo caso pero efectivamente o sea yo creo que yo creo que la procuraduría sigue pensando que la investigación que hicieron tendrá algunos detallitos pero esa es esa es la narrativa del acontecimiento o sea porque si no no estarían si todavía estuvieran plenamente la investigación ahorita lo que van a hacer es afinar detalles los peritos vienen a ver si sí se quemó o no se quemó ya no tanto los porqués ni los cómos sino quieren averiguar si los quemaron o no quieren que alguien avale a fuerzas ese primer dictamen mira dentro de 10 años vamos a suponer que seguimos aquí todos los que estamos dentro de 10 años vamos a hacernos las mismas preguntas es que nos estamos desgastando en una imbecilidad los quemaron o no los quemaron exacto y sigue la droga y siguen los muertos y siguen las bandas y nosotros discutiendo oye los quemaron oye no oye si bueno Jesús avila infante de 54 años en Ecatepec ya chole con Ayotzinapa no se va a descubrir nada no van a llegar a nada por lo menos en los próximos 20 años nada más le seguirán dando vueltas a la misma información con el objetivo de cansarnos y francamente conmigo ya lo lograron ya cámbienle por favor no fíjese que hay padres desesperados y con la esperanza que dicen que muere al último de recuperarlos con vida porque no hay pruebas como decían hace rato de la quemazón sí o quemazón no no hay argumentos fehacientes de que haya sucedido entonces ¿dónde están? sí 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 el chiste es averiguar a dónde se los llevaron o qué hicieron con ellos y qué hicieron con ellos en ese lugar a donde los llevaron pues no yo no estoy de acuerdo ni siquiera ese es el chiste porque pues son 40 no significan la verdad un número muy importante y probablemente lo discutamos 20 años y no van a aparecer no lo importante es cómo afecta como sociedad de ahí va a salir a lo mejor un marco jurídico para que el ejército actúe de ahí van a salir resoluciones importantes para que cambien la policía en distintos estados de ahí van a salir candados para escoger a los alcaldes municipales todo eso tangencialmente que va saliendo es lo que necesitamos espérate tantito en el 18 si esto no tiene solución si no nos lo aclaran con los pelos de la burra en la mano el PRI no se va a poder sostener en los pinos eso es lo que están cuidando eso es lo que quieren por eso dieron dos veces por terminado el asunto primero ya me cansé cerrojazo y luego esta es la verdad histórica nada que y te imaginas que resultados puede dar afectando las elecciones es que no solo ha embarrado el PRI sale embarrado el PRD porque no lo van a dejar de salpicar y de recordarle que el alcalde corrupto al que no le han podido probar nada es del PRD pues si entonces eso es lo importante de este caso y por eso nos conviene saber hacia dónde va y a qué va a llegar y yo creo que el próximo año vamos a ver la primera muestra digamos de campo de cómo se va cómo puede afectar esto porque vienen elecciones importantes vamos a ver qué tan comprometida está la gente en los estados donde van a tener que elegir a gobernadores vamos a ver si esa gente está muy al tanto como nosotros quizá en la Ciudad de México de lo que está sucediendo en Ayotzinapa de las investigaciones de todo esto yo creo que es un muy buen referente el próximo año para saber cómo puede venir las elecciones presidenciales del 18 y hay el peligro inminente de que sea carro completo para el PRI o sea que todo esto que están diciendo de que el PRI va a perder porque no se arregla lo de Ayotzinapa no va a ocurrir la gente va a seguir votando por el PRI por los estados que toca renovar son estados en donde muy probablemente en todos va a ganar el PRI ahí vamos a ver qué pesa más una situación de índole social como la que se está viviendo en el país o una situación de índole económica si el país puede repuntar recuperar un poco de crecimiento más estabilidad para la gente yo me voy con tu teoría Mario yo creo que el PRI puede ganar la mayor parte de las gubernaturas no creo que lo que siguen por la cuestión social pero bueno no somos adivinos ni traemos la bola de cristal como para saber son simplemente teorías son muestras que dan una idea de lo que está pasando y de lo que va a ocurrir exactamente no hay otra forma de determinar el futuro sino analizando como aquel que dijo quien no ve lo que ocurrió no podrá prever lo que viene pero para eso no hay bola de cristal es clarito lo dice la gran Catalina péguenle en su cartera a un hombre y entonces si se va a enojar pero desaparezcan gente cambien gobiernos y lo que sea y no le importa aquí nos duele nos damos cuenta en la cartera cuando algo cambia claro cuál fue la puntilla final que llevó a la transición en el 2000 la crisis con la que inició el error de diciembre y que la gente perdiera sus casas sus créditos que tuviera que abandonar sus departamentos y eso ahí fue donde pegó no aguas blancas no la inclusión del ejército en perdón de la policía federal en CEU no la persecución a Marcos fue el hecho de que mucha gente se quedó sin sus hogares más bien sin sus casas y departamentos por la crisis eso fue la puntilla final para que en el 97 el PRI perdiera la mayoría en el congreso en el 97 evo Gracias.